La verdad que muy feliz con tantos chicos, con la compañía de Cristina, Elisa, Gilla, Leti que es una colaboradora también del comedor y bueno amigos, la Secretaría de Acción Social y bueno colaboradores de este trabajo social que venimos haciendo ya desde hace muchos años que nos da tantas satisfacciones porque bueno vemos tantos chicos que vienen acá tantos chicos que comienzan a venir al comedor y tantos chicos que salieron de este comedor y que tienen un futuro mucho mejor del que podrían tener porque no solamente esto es un comedor donde se les da la comida para la pancita sino que también se los ayuda en cuestiones espirituales, se los ayuda en apoyatura escolar durante todo el año que se le hacen los festejos del Día al Niño, de Semana Santa, es algo muy integral y la verdad que el trabajo que vienen haciendo Cristina, Elisa y Gilla es algo excepcional y merece el apoyo no solo de la Municipalidad de Candelaria que lo tiene sino de toda la comunidad porque bueno hoy me contaba Cristina que muchas veces es poca la ayuda que le pide a la Municipalidad porque es tanta la gente que viene a colaborar al comedor a traer mercadería, a traer su ayuda, a traer ropa, a traer juguetes útiles que muchas veces se aliviana a la Municipalidad el esfuerzo económico que tiene que hacer porque esto es un comedor comunitario realmente, es de toda la comunidad de Candelaria y es toda la comunidad la que reconoce el trabajo que vienen haciendo estas tres mujeres y la que aporta permanentemente, así que por mi parte simplemente nosotros aportamos un granito de arena a todo este gran esfuerzo, a todo este exitoso esfuerzo y el agradecimiento de mi parte y como intendente de parte de toda la comunidad de Candelaria a estas tres grandes mujeres y a toda la comunidad que permanentemente se acerca a este comedor a ofrecer su ayuda y a tener presencia que es lo importante porque no solamente se trata de venir a traer una bolsa de mercadería sino de venir, preocuparse, ocuparse, involucrarse y saber qué es lo que se está haciendo así que mis felicitaciones para toda la comunidad Bueno, finalmente intendente, estamos ahí a horas de recibir la Navidad ¿Cuál es la reflexión, el significado de compartir con todos estos chicos, con estas damas como usted mencionaba? No, y el significado es inmenso, la verdad que este es un momento que lo revivimos año tras año ya hace muchos años que venimos haciendo este trabajo de venir el día 24 de diciembre al mediodía a hacer nosotros el almuerzo para los chicos y tiene una gran gratificación personal y uno se va, como les digo siempre a mis amigos, uno se va muy liviano a festejar la Navidad con la familia se va liviano porque se saca toda la mochila de las culpas, de las broncas, del resentimiento que uno puede tener como persona, como cualquier persona puede tener ofreciendo este trabajo comunitario a los chicos y bueno, ellos son los que más a nosotros nos dan satisfacciones y gratificaciones así que esto es inmenso y bueno, invito a la comunidad que está viendo el canal a que se acerque a este comedor porque realmente si se involucran y saben cuál es el trabajo que se está haciendo no van a poder salir de acá porque es muy pero muy satisfactorio no